Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Luis Enrique Montoya, Junta Directiva de Expo Pocosí. Me complace de gran manera hacerles una cordial invitación para este evento que vamos a tener nosotros en nuestro campo ferial, en este picadero, el día sábado 23 de marzo. A las 7 pm tendremos las estrellas equinas aquí en este picadero, donde contaremos con la gran bendición de estar como invitado especial a don Henry Mayrena, gran amigo y colaborador de esta Expo Pocosí de la zona. Don Henry, un gusto que esté por acá, primero que todo. Cuéntenos, ¿qué podemos esperar nosotros y los amigos para este gran evento? Luisito, de verdad, muy agradecido porque me hayan tomado en cuenta. Siempre hemos estado abiertos a cooperar, a poner nuestro granito de arena. De verdad que vamos a esperar, primero Dios, los mejores caballos del país acá en este picadero. Por eso, Estrellas del Caribe los invita a este gran evento, porque esperamos caballos de todas las razas y de todo tipo de funcionamiento. Así que, invitados, un evento familiar y muchísimas gracias. A la orden y amigos de Estrellas del Caribe, los esperamos, si Dios nos permite, sábado 23, aquí a 7 pm. A la orden y amigos de Estrellas del Caribe.